El pan que nos alimenta, tu sangre que nos da vida, en esta Eucaristía, Sagrada Eucaristía. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Bienvenidos todos a la Eucaristía que celebramos con fe desde aquí, desde la Catedral, por cada uno de ustedes. Hemos empezado un nuevo mes. Hoy es primero de abril y por eso lo empezamos celebrando la Eucaristía, pidiéndole al Señor la bendición, la protección, la salud. Que este mes sea un mes lleno de salud, de prosperidad. Aún en esta profunda crisis, el Señor nos da la paz, la serenidad y la capacidad de salir adelante, superando toda esta pandemia. Pidámosle mucho al Señor con fe, con mucha fe. Iniciemos bien, con toda el alma y si iniciamos celebrando la Eucaristía en familia, estoy seguro que va a ser un mes de muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor que nos llama a la conversión, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, empezamos un nuevo mes. Por eso es muy bueno pedir perdón. Perdón por las cosas que no hemos hecho bien, por la falta de fe, por la falta de confianza, de seguridad. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Amén. 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 arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y qué Dios los librará de mis manos? Sidrag, Misab y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor. A eso no tenemos por qué responderte. Si nuestro Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrag, Misab y Abdenago y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrag, Misab y Abdenago y los echasen en el horno encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros, ¿no eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron, así es majestad. Preguntó, entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres sin atar, paseando por el fuego, sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo, bendito sea el Dios de Sidrag, Misab y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, gloria y alabanza por los siglos, a ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos, bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos, bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos, bendito eres tú, bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron. Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó. En verdad, en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Y si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos replicaron. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí que les he hablado de la verdad, que le escuché a Dios y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron. Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó. Si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían. Porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos cristovidentes, muy queridos hermanos que también a través de las redes sociales participan de esta Eucaristía. Primero, pues empezamos el mes de abril y pedimos la bendición de Dios con la Eucaristía para este mes de abril. Que sea el Señor que nos dé la gracia, es una gracia de sostenernos. Si tú piensas como ser humano en lo que será el mes de abril, ya te desmayas. Ya, ya, ya mejor dicho, ni levantarse hoy. Pero si te pones en las manos del Señor, vas a entender y vas a vivir una experiencia de fe que es fundamental. Y es que es el Señor el que nos sostiene. Lo que leímos en la primera lectura es un texto muy lindo del profeta Daniel, muy profundo. Son tres hermanos, Sidrac, Misac y Abdenago. Unos nombres bastante particulares. Y viven la experiencia de la persecución. Bueno, ustedes, si les son infieles a Dios, les dice el gran Naucodonosor, el personaje más anti, pues, anti judío y anti religioso. Porque es el símbolo más, más perverso, pues, que le hizo más daño al pueblo, ¿no? Babilonia, el gran Naucodonosor. Babilonia fue uno, Naucodonosor, los reyes persas, fueron los que cogieron a ese pueblo, los sacaron de esclavo, les rompieron el templo, les destruyeron todo. Y además de eso, también les dicen, y me hacen el favor, me adoran mis dioses. Así de sencillo. O sea, les acaban con todo, y además de que le acaban con todo, ellos mismos dicen, les destruyo sus familias, los esclavizo, los trato, les destrozo todas sus tradiciones religiosas, y ahora me adoran y adoran a mis dioses. Mejor dicho, ¿para qué más? Peor que una pandemia. Sin embargo, estos tres hermanos, esos tienen fieles. Fieles en la tribulación, que es muy parecida a esto que dicen, pues, los vamos a meter al horno a que se quemen, la amenaza. Los vamos a quemar. Sin embargo, dice que aún en ese momento, el ángel protector los cuidó. Y esta es la experiencia más importante que tenemos en la fe. Por eso, oremos mucho para que los que no tienen fe, la adquieran en este momento. Porque de verdad es vital. Es que aún yo me sienta en el horno encendido, a candela pura por las tribulaciones y las persecuciones y las dificultades. El Señor me sostiene, me cuida y me protege hasta del horno. Mira que la confesión después de estos reyes, bendito sea el Dios de Sidrach, Misak y Abdenago, que los libró del horno encendido. O sea, hasta el mismo que los iba a quemar y los iba a tostar en el horno por no adorar a sus propios reyes, se dan cuenta que este Dios es el Dios verdadero. De una u otra manera, ser creyente hoy en nuestras casas es muy parecido a esto para algunos. Algunos católicos y algunos creyentes están parecidos a Sidrach, Misak y Abdenago en el horno, metidos allá con su familia en un horno candeloso, lleno. La casa, el apartamento se volvió un horno encendido. Donde propiamente nuestros familiares muchas veces no adoran al verdadero Dios. Sino que más bien nos están diciendo, deje de rezar, deje de fregar tanto con eso que Dios no sirve para nada. Ah, mire cómo está toda esta pandemia y todo. Estamos casi como en un horno encendido. Y por eso ahí necesitamos confiar en el Señor. Sostenernos en nuestro testimonio de vida cristiana. Debe resonar poderosamente la palabra que hoy dijo Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, permanecen en la verdad. Y siempre la verdad les hará libres. Y eso hoy al iniciar este mes, qué bonito hacerlo vida, ¿no? Vamos a permanecer en el Señor, en sus palabras. Esas palabras de verdad nos van a mantener en libertad. Mira que a Jesús le pasó lo mismo con los de su tiempo. Empezó una polémica tan fuerte, tan fuerte, que los fariseos y los judíos de su tiempo empezaron a decir, es que nosotros no somos de su linaje, no somos hijos de... Imagínense las palabras tan fuertes que dijeron hoy. No somos hijos de prostitución. Somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, pues si ustedes de verdad fueran hijos de Abraham, o sea, se conectaran con el proyecto salvador de mi Padre, se darían cuenta que yo vengo del Padre, que el Padre me ha enviado. Y que por supuesto soy más que Abraham. Y que Abraham mismo también confesaría quién soy yo. Entonces, de una u otra manera ser creyente hoy en nuestras casas significa eso. Vivir en la verdad, permanecer en la verdad, aún en la persecución, en la incomprensión de los que están alrededor nuestro, pero sabiendo también que el Señor nos sostiene. Y nos da la fuerza de manifestar su amor ahí, en esas realidades de nuestra vida. Y ahí, créanme, vamos a recibir mucha bendición. Y los nuestros también. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María. María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar tu misión. Y dijo un sí generoso, para aceptar tu misión. Y dijo un sí generoso, para aceptar tu misión. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, y haz que estos dones que presentamos en honor de tu nombre, sean remedio de nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza. Y por la fuerza de la cruz, el mundo es juzgado como reo y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Danote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y con nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santiago Apóstol, el patrono de esta catedral y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el y en el a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y con seno la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú y es el reino, tú y es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, con senos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ahora deseen un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo quisiera, Señor, recibirte con la misma pureza, humildad y devoción con la cual te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Y ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Amén. 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 mis miedos mis angustias todo lo pongo en tus manos tú me darás la paz y la sabiduría para vivir este mes como debe ser un saludo un saludo que este sacramento que acabamos de recibir actúe Señor como medicina celestial purifique nuestro espíritu de todo mal y nos asegure tu constante protección por Jesucristo nuestro Señor recibamos la bendición con el Santísimo Sacramento en este mes que empezamos recibanla con fe de verdad con mucha piedad y con mucha confianza en el Señor con toda su familia en este día que te acompañamos y con mucha confianza y con mucha confianza Gracias. 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 Se pueden ir en paz. Gracias a Dios. Gracias. Tu sangre que nos da vida en esta Eucaristía. Sagrada Eucaristía.